Amigos de Revista Retro, bienvenidos una vez más. 12 días, sólo 12 días pasaron después del encuentro en el que el solitario rapaba a Ray Mendoza, pero René también estuvo en esa función, perdiendo el campeonato mundial de peso medio ante el santo. A lo que René sentenciaba, el solitario va a pagar los platos rotos, ganó su otro encuentro, pero yo no soy Ray Mendoza. Y en efecto, René también tenía mucha experiencia, pero era más joven que el indio de Sonora. El primero en subir fue el solitario, se le veía inquieto, ansioso, de pronto se ve por el pasillo René cargado en hombros por un aficionado y no acababa de ingresar al encordado cuando el solitario se le va como fiera a su presa y lo tunde a golpes. Coloquialmente lo quiso madrugar, pero poco le duró el gusto al solitario, ya que René reaccionó y regresó golpe a golpe, conectando con esa zurda privilegiada tremendo golpe que hizo retroceder al de oro. Sin embargo, la primera caída fue para el solitario, pues Palau, referee en turno, descalificó a Guajardo porque éste insistía en golpear al solitario en la cabeza con una de las tarimas del ring. Llegó la segunda caída y casi sin respiro, pues no había tregua, la sangre de ambos y la tapa rota del solitario ponían al borde del colapso a la afición. De repente, el solitario se lanza desde la tercera cuerda al centro del ring donde yacía René, parecía ya vencido, pero se quita y el soli se da tremendo golpazo, lo que aprovecha René para rematarlo con topes y toque de espaldas. Llegaron a la fatídica tercera caída y hasta antes del encuentro se consideraba como favorito a René Guajardo, pero ante tal entrega del novato ya no estaban tan convencidos de ello. Como decíamos, así llegó la caída decisiva en la que aparecieron los topes aplicados por el solitario. El primero fue abajo del ring con su rival caído, ahí empezó a doblegar al rudo. Posteriormente, cuando René Guajardo regresaba al ring, le dio otro tope. Al recibir el impacto, el rudo se golpeó con uno de los postes, lo que ocasionó que Palao, preocupado, bajara para auxiliar a Guajardo. La respuesta de este fue aventar al referee, lo que ocasionó que tropezara con el cuerpo del solitario que estaba caído. Pero la lucha continuaba y René Guajardo ya estaba en malas condiciones, sin embargo, intentaba reponerse de ese segundo ataque, solo que el solitario no le dio tiempo y le dio un tercer tope, que fue angustioso para los espectadores, ya que el impacto fue tan tremendo que ambos quedaron en la lona y luego vino el conteo de 20 segundos, a lo que el enmascarado de oro se levantó antes de la cuenta fatídica. René ya no pudo regresar, entonces se decidió el encuentro, quedando como vencedor el solitario, y no le quedó más remedio a René Guajardo que reconocer su derrota, pero no permitió que el Fígaro completara su labor, no, su orgullo no se lo permitía, y a la voz de a mí nadie me va a rapar, yo mismo lo hago. Para el solitario, este rudo era su segundo víctima en menos de 15 días, antes, como decíamos, se había impuesto a Ray el indio Mendoza, quien por cierto había sido rapado en su casa, pues el solitario le había fastidiado la espina dorsal. Un obsequio muy singular ofreció el solitario a sus seguidores el 25 de diciembre de 1968 en la Arena México. Aquel día se enfrentó a René Guajardo y le quitó la cabellera, sus seguidores lo tomaron como un regalo navideño. El futuro promisorio del solitario se abría ante su brillantez, ya había rapado a un aguerrido indio, ya había pasado sobre un rey, ¿por qué no pensar ahora en una divinidad como un ángel blanco o un ente salido de la oscuridad? Un ente llamado Atila, el azote de Dios. Les agradecemos mucho su presencia amigos, muchas gracias y hasta la próxima.